Si la empresa es rico y sano, vende sus platos, pero al final los supermercados tienen un precio unitario de 5 euros. Este es fácil. La fabricación de estos alimentos se pone a la empresa en los costes fijos de 20.000 euros. Y un coste barrio del unitario de 3. Señala la respuesta correcta y justifica la. Punto muerto, dijimos que la Q del punto muerto eran los costes fijos partido el precio menos el coste barrio del unitario. Coste fijo 20.000. Precio 5. Entonces tiene que vender 10.000 de lo que sea. 10.000 unidades de platos precocinados para ganar dinero. Ha firmado un contrato con un importante supermercado para administrar 12.000 platos precocinados. Obtendré un beneficio de... El beneficio es los ingresos, que es la cantidad por el precio de venta menos los costes fijos menos la cantidad por el coste barrio del unitario. Entonces el beneficio sería la cantidad que vende, que es 12.000. Oye, no el punto muerto, la cantidad que vende por el precio que lo vende, que es 5. Menos los costes fijos menos la cantidad, que es 12.000, lo que vendo, por el coste barrio del unitario. Y eso da... Pues gano 4.000 euros. Si quiero obtener un beneficio de 28.000, ¿cuál debería ser el precio unitario de venta acordado con un supermercado para cada plata? O sea, sabiendo que el beneficio es 28.000, lo que hay que saber es el precio de venta. ¿Vale? 12.000 por Q es lo que tengo que despejar, la Q, porque el coste fijo va a ser igual. No puede ser. Y el precio de hacerlo te va a salir igual. ¿Vale? Pues hay que dar... 28.000 más 20, 48.000. 48.000 más 36, 84.000. Vale, 12.000 Q, y Q, ¿qué? Ah, pasarlo todo al otro lado y dejar eso. Ah, vale. Y Q da 7. Venga, el último, nos vamos. Vamos.